Bienvenidos a Cocinando con la Comadre. Como parte de la competencia Sabor de las Américas, hoy nos encontramos en un restaurante latinoamericano. Es un restaurante familiar, El Recoto, comida peruana. Y fíjense que hoy el chef nos va a preparar un platillo que nombre. Mejor no hay que hablar y hay que empezar a cocinar. Síganme a los buenos. ¡Gracias! Y ahorita, como está súper topadísimo este restaurante, me voy a asomar con uno de los clientes y les voy a preguntar, pues, ¿qué opinan de la comida sabrosa que está para chuparse los dedos? Y me encuentro con Napoleón, y disculpe que lo interrumpa, pero esta comida se mira sabrosa. Usted ha estado viniendo a este restaurante Rocoto por 10 años. Un cliente completamente fiel a este restaurante. ¿Me puede explicar un poquito de lo que está comiendo? Este es un arroz con mariscos. Tiene camarón, pulpo, squid, calamar, camarones. ¿Por qué Rocoto es su preferido? La comida es muy agradable, muy rica. Y aparte el ambiente de acá es increíble, muy bonito. ¿Sigo comiendo? Ok, gracias, sí. Llegamos a la cocina. Mi parte favorita de cualquier restaurante, pero especialmente este, el Rocoto. Nuestro chef nos va a preparar un platillo quinoa a lo macho, un piletito de pescadito. Aquí pueden ver todos los ingredientes. Tienen un poquito de todo aquí. Y no, pues a mí solamente se me está creando el apetito más grande y más grande. Ahorita vamos a empezar. Yo quiero que usted me explique qué significa el Rocoto. Es un chile peruano. Ok. No, que lo utilizamos bastante en mi país. Sí. Y lo utilizamos como base a algunos platillos que lo tenemos ahorita. No estoy lista para mirar su magia. Tenemos un plato especial, es un plato de la casa que se llama el quinoa a lo macho. El quinoa a lo macho es a base de quinoa, ¿no? Muy saludable. Muy saludable, sí. Sí, es un grano muy saludable y tiene mucha proteína. Estoy lista. Listo. Bueno, empezamos acá. Acá tenemos todos los ingredientes en esto del avento y lo vamos a combinar con un pescadito que es el lenguado. Un poquito de aceite de soya. Y a cocinar se ha dicho. Y a cocinar se ha dicho, este es un aderezo, esta es la salsa madre, que es cebollita con un poquito de ajo. Dejamos que se cocine un poquito, echamos un poquito de lobos mariscos. Camarón. Camarón, pulpo, escalón. Con la concha y todo. Con la concha y todo. Dejamos que cocine un poquito. Y este, este es el chile amarillo. Le echo toditito. Le echamos un poquito de sal. Y de acá le echamos un poquito de leche para bajar un poquito los picosos. Esta es la quinoa. Un poquito de quinoa. Le echamos un poquito acá. Y ahora preparar el platillo, ¿verdad? Preparar el platillo. Todo eso es la presentación, ¿verdad? Esta es la presentación. Es un filete de lenguado. Ok. La conchita para darle estilo. Estilo, un poquito de decoración. Quiero poner un poquito de quinoa y un camaroncito. Le voy a entrar. Con permiso. Y está un poquito saladito, así como le gusta a Roque. Jorge Chan, usted tiró la casa por la ventana. Gracias. Y yo voy a seguir comiendo porque así está para chuparse los dedos. Con eso, terminamos cocinando con la comadre. Tú también puedes participar en la competencia Sabor de las Américas. Simplemente visita nuestra página de internet o Facebook. Danos tu calificación en el platillo especial que cocinamos ahora. Y con tu calificación, nos vas a ayudar a seleccionar los finalistas para la competencia Sabor de las Américas. ¿Qué esperas? Métete. Métete.